¿Qué está pasando aquí? Que me mataron mi hermano como si fuera un pué, como lo mataron de una puñalada y nosotros queremos justicia. Porque la justicia de aquí, por más casos que pasen, siempre se quedan impugnes y nunca aparece quien lo hace. ¿Quién es el autor intelectual? Porque supuestamente tienen una gente detenida y no le han hecho presión. Pero la querella nosotros la pusimos, vamos a ver lo que ellos dicen, vamos a ver si de verdad ellos quieren ayudar a una familia que ha perdido un ser humano. Nosotros queremos pedirles que por más malo que llegue así, ellos hay peores de ahí, ellos los matan y nunca hacen nada. Nosotros lo único que queremos es justicia. Y donde los recogieron hay cámaras y donde los dejaron también, pero donde ocurrió el hecho no. Bien, ¿ustedes no tienen idea de más o menos quién pudo haber sido? ¿No tienen sospechosos ustedes? Sí, claro, una persona detenida, que esa persona es que tiene que quedarse ahí porque tiene que decir, porque como está el hecho está muy oscuro. Y él dice que recogió a mi hermano y mi hermano con la puñal que le dieron no era para llegar yo de donde llegó, supuestamente de donde lo dejó, como él lo recogió. Cuando él recogió a mi hermano, mi hermano ya estaba muerto. Entonces, ¿quién es el que está detenido? Supuestamente un chofe de la ruta. Sí, porque dicen que fue el que lo dejó tirado. Sí. Entonces, ¿qué ustedes opinan sobre esta versión? Que no, que esto fue un asesinato. Nosotros queremos saber la verdad y queremos que es culpable para ellos.